Es que yo adopté, me quita todo el tiempo, pero la mamá no sé dónde dio todo el tiempo. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos! ¡Culio! ¡Blegad, man! ¡Blegad, man! ¡Blegad! 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 ¡Gracias! 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 El Espíritu Santo ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.